¿Quieres ponerte guapa? ¿Quieres relajarte? ¿O hacerte algún tratamiento especial? Pues Diva Divina es tu centro. Ven a conocer el AIFU, ultrasonido focalizado de alta intensidad. Además, también disponemos de fotodepilación láser, rejuvenecimiento facial, eliminación de tatuajes o servicio de peluquería. Diva Divina, en calle Puertas de Pro, número 22. Grupo ERCE presenta dos fases nuevas disponibles ya a la venta. Os hablamos del edificio caminante, frente a la estación de autobuses. Un edificio totalmente rehabilitado, con las calidades de primera que ofrece Grupo ERCE. Y nuestro edificio Numancia 2150, en Los Royales. Viviendas de dos y tres dormitorios que incluyen trastero, garaje y todas las comodidades que necesitas para obtener tu vivienda ideal. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. En Galerías Guisán estamos de enhorabuena. Estrenamos nuestras nuevas instalaciones en el centro de Soria. La atención, la calidad, la variedad y la experiencia de siempre, ahora más cerca de ti. Y lo hacemos con una promoción de inauguración fantástica. Toda la tienda con el 30% de descuento. Ven a visitar nuestras nuevas instalaciones ahora en Calle Ferial número 4. ¡Te esperamos! Galerías Guisán. Como siempre, creando estilo. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. Música Música Y entre el trago y vallan, vallan, sí, que son Los brazos, la coramera Y otra vez la targa, la targa, la targa, la piera La gente, por la roya, la calzada Y otra targa, la noche, la targa, la targa Y el destino de la gracia, y así, la targa Que las noches de tu labia, de nuevo, para mí yo quiero La promesa que me has hecho, para mí yo quiero La promesa que me has hecho, que las bailas tú tan bueno De quererte para siempre, lo mismo yo te quiero Que las noches de tu labia, de nuevo, para mí yo quiero La promesa que me has hecho, para mí yo quiero La promesa que me has hecho, que las bailas tú tan bueno Estamos también con el alcalde, Carlos Martínez, buenas tardes Mira Eso digo, mira Bueno, a ver si nos aguanta ¿Cómo lo vemos? Jodido, ¿no? Yo pensaba que iba a ser más tarde, ¿no? Todo aventuraba que nos iban a dejar celebrar las bailas Y vamos a ver cómo acabamos ¿Qué puede suponer esto para un día como hoy? Bueno, a ver, llevamos unas fiestas muy buenas, ¿no? Y es verdad que un poquito de agua el lunes de bailas no viene mal, ¿no? Se pide mucho a los dos balcones Pero es verdad que nos dejen merendar Que dejen celebrar lo que son las bailas, bailas Y luego que nos caiga algo Eso es lo que queremos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo desarrolla Sobre todo temor para la banda municipal Sí, ¿no? Y porque, a ver, la gente baja merienda, ¿no? Disfruta un rato de tarde Y luego si cae, pues que caiga Pero si cae antes de salir, la hemos liado ¿No? Pero mira la mente ¿Qué más queremos? Con ese recuerdo también hace 3, 4 años también Mira, yo tenía mucho miedo hoy Que con el calor que apretara El río fuera lo que no podía generar algún incidente Ojalá no pase nada Y porque la gente sigue teniendo ganas de fiesta Sigue teniendo ganas de fiesta Que ya es, ¿eh? Con los días que llevamos Pero, bueno, vamos a ver si nos aguanta un poquito Y que la gente disfrute Están todavía las cuadrillas dando la vuelta a los barrios Es decir, a ver si aguanta lo mínimo, mínimo, mínimo Para poder disfrutar A pesar de que las cuadrillas todavía están por la tarde Y la mañana, como siempre, de las cuadrillas Y a la tarde de las peñas Y eso hace también que el alcalde pues ya se pueda vistarte peña En cuanto he salido, ¿no? En cuanto hemos acabado el homenaje a la Blanca, ¿no? Y ha dado la vuelta a la Virgen de la Mayor Hoy toca estar un ratito, ¿no? Con la familia Que lleva sin verme 5 días o el resto Y, bueno, ahora disfrutan un poco la bajada Si nos dejan Pues esperemos que lo pueda disfrutar Vosotros lleváis un dute Igual que el mío o peor Así que... Carlos Martínez, muchas gracias Enhorabuena a vosotros, vale ¡Gracias! Un vestido o traje confeccionado a medida Llena de satisfacción tanto al que lo confecciona Como al que lo lucirá Atelier Carmen Romero Trajes de caballero Camisería a medida Trajes regionales Novia, ceremonia Dance Collection Y cualquier confección a medida Estamos a tu disposición en Calle Teatro 19 En Carmen Romero Somos artesanos Y nos sentimos orgullosos de serlo LM Decoración Textil Más de 30 años de experiencia en el sector A la vanguardia en la decoración textil Visillos Tapicerías Cortinas técnicas Paquetos Nórdicos Alfombras Papeles pintados Sábanas y toallas LM Decoración Asesoramiento personalizado Sin ningún tipo de compromiso Visítanos en el Pasaje Beltrán Más de 30 años de experiencia en el Pasaje Beltrán Tardes de lunes, lunes de San Juan Todas las soluciones a las bailas A San Pollo, papa, 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 bailas A San Pollo,nity gleón, payments Nórdicos En el Pasaje Beltrán S Sorета ¡Vamos! ¡Vamos! En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja rural de Soria con Apple Pay. En una decisión final de los presidentes de las Peñas han decidido que las charangas al final van a bajar hasta Sampolo. Hasta el lunes de bailas que vamos a poder celebrar esta tarde a pesar de esa amenaza de lluvia. Caja rural de Soria con Apple Pay. En una decisión final de los presidentes de las Peñas han decidido que las charangas al final van a bajar hasta Sampolo. En una decisión final de los presidentes de las Peñas han decidido que las charangas al final van a bajar hasta Sampolo. Bueno, contadme un poco, ¿cómo ha sido todo el proceso? Bueno, ha empezado a llover y el asunto ha sido que hemos preguntado a los músicos que si bajamos o si no. Y nos han dicho que hay instrumentos que son muy caros y con el agua se fastidian. Bueno, ha parado de llover, que si sí, que si no, la gente ha hecho fuerza y no le hemos jugado. Y al final, ¿qué es lo que más ha hecho presión para poder bajar? Todo. El querer bajar y la gente. O sea, porque una vez bailas quedándote en el ayuntamiento, pues, como que no. Y ahora esperar a que esa nube termine ya, ¿verdad? No va a terminar, nos va a caer. Pero bueno, da igual, habrá que mojarse. Bueno, ¿qué valencia haces también de este año, como presidente? Bueno, ha salido fenomenal, ¿eh? Ha salido todo muy bien y hemos disfrutado y ya está. Bueno, pues te dejamos seguir disfrutando, muchas gracias. Nada a vosotros. ¡Adiós! Con otro presidente también estamos en este caso, de la Peña, de la Poca Pena. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, al final decisión, ¿qué ha podido más las ganas que otra cosa? Correcto, no la hemos jugado. Hemos estado ahí dubitativos, que sí, que no. Al final, bueno, pues hay presidentes que hacen solo un año y entonces es un día especial. Entonces, nos hemos decidido lanzarnos a la piscina y de momento parece que lo estamos consiguiendo. Y hablando de piscinas, esperando a que no caiga la piscina mundial. Correcto, sí, sí. Ha cambiado, creo, el aire y yo creo que nos va a respetar. Vas a rezar un poco. Oye, te quería preguntar también, ¿qué balance haces de estas fiestas como presidente? Pues muy buenas. Ha hecho calor, pero bueno, los desfiles, que es lo más complicado para los peñistas, se ha comportado y bueno, hemos tenido unos días sin ningún percance. ¡Volverías a repetir la experiencia! De hecho, el año que viene seré vicepresidente de la Pucapena. Así que sí. Bueno, y un saludo para todos aquellos que nos vayan a ver. Bueno, un placer y espero que hayáis disfrutado de las grandes fiestas como son las de Soria. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. 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 La promesa que te has hecho, a la venida del río La promesa que te has hecho, que la bailas tu palmero De quererte para siempre, lo mismo ya te quiero